Hemos sacado dinero de los buenos y de los malos De las ventas, de los robos, de las compras, de los gramos Mami, yo ya sé que estás con ese niñato agrandado Y aunque intentes de olvidarme, te salgo en recomendado Soy el don, tú no eres callejero ni patrón Ando ready por la calle con un estilo cabrón Prefiero que me escuchen tres o cuatro o en un callejón Que veinticinco niños pijometen en una habitación Tú prendes el blunt, todos hemos sufrido mal de amor Pero nada que no arregle whisky y algo pa'l pulmón Desde que empecé me he mantenido siempre real Si no triunfo con mi grupo no me voy El corazón suena la alarma, primo solamente mantén calma Se ponen nerviosos y yo desenfundo el arma Vengo donde un acto vale más que una palabra Por eso un tortazo enseña más Con profesor de aula me emborracho por la noche Si no puedo pensar lo poco que hice bien Lo mucho que hice mal Un disgusto de más, otra copa de más Coño, esto ya es rutina, solo voy a pegar Mirarte a la cara, nena, junto al despertar Escribir hasta las tantas y mañana currar Ganar dinero legalmente pues no siempre va mal Tienes que tener cojones pa' poderte arriesgar Empezó como juego y ahora es todo real Rapear dentro de mi parque con un litro na' más Ahora adelante tengo el micro, dale el play a grabar Niño ponme bolsa base, me la quiero follar Oye, brrrra, 17100 va para mi gero, mamá huevo Los hijos de la luna siempre van a estar primero La noche Mi reputación no hay respeto, solo cosas sonas Esta mona no se anda por la rama Me hablo claro, la secuencia llega Y me necesitas llamar La fe me mantiene cada mañana, cada día en pie Estudiando ciencia, vigilando acera Mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista En un huerto que nace cualquiera Sin embellecimiento En este carro sin asiento Me siente, lo siento Yo no practico el arrepentimiento Mi templo tiene cimiento Mi letra piso Con seguridad Dos buscan equilibrio Yo no freno, calibro con frío Aires sobrio en los cojeos, cojo dormío Hijo mío, te los datos de chino Dicen ni piú No te puede hacer mejor Unidad de crisis a la orden del día Si tú fueras perfecto, ¿qué dirías? Otro día más, la misma mierda